Nueva línea de Get The Look Pharmacity y vamos con las primeras impresiones juntos. Wow, wow, wow. Todos son libre de fragancia, libre de alcohol, cruelty free y vegan. Empezamos por el gel de limpieza con glicerina que es súper suavecito, se siente muy bien en la piel. Hace una linda espuma limpia y deja la piel fresca, luminosa, limpita, muy bien, nada tirante. Seguimos con el tónico que tiene alantoína, tiene pantenol, tiene gluconolactona, tiene glicerina, un tónico protector de la barrera cutánea, hidratante, deja la piel fresca, equilibre al pH y además cierta luminosidad, muy lindo. Pasamos al serum de niacinamida, al 10%, se incorpora a la farmacia, qué bueno porque en la farmacia no hay tantas opciones, qué bien. La verdad es que tiene glicerina, niacinamida, alantoína. Esto está muy lindo como se siente por la fluidez, seborregulador, antioxidante, antiinflamatorio, ya sabemos todas las propiedades protector de la barrera cutánea. Y seguimos con el de hialurónico, pero no solamente tiene hialurónico, es el reparador. Tiene hialurónico, té verde, tiene alantoína, tiene glicerina. La verdad es que este también está muy lindo, antioxidante, hidratante. Y finalizamos con la crema gel, que en realidad yo diría que es un gel, perdón, que tiene hialurónico y también tiene silica, tiene glicerina, tiene alantoína. La textura es súper, súper ligera, se siente muy cómoda en la piel, para pieles mezclas a grasas va a ir espectacular. Abajo te dejo más info, la verdad es que esta rutina estuvo buenísima. ¿Qué opinan?